Hola amigos, bienvenidos a Galletas Alegra. El otro día mi amiga Estela me pidió una galleta para una tarta de la familia Simpson. Así que busqué una imagen por internet, le quité los pies porque me parecía que si no quedaba demasiado alta y este fue el resultado. Os voy a enseñar paso a paso como lo he decorado. En un primer momento os voy a dejar aquí arriba los vídeos sobre cómo hacer las plantillas para no hacer los vídeos demasiado largos ni repetir todos los pasos, aunque me lo habéis pedido por comentarios, así que en alguna ocasión os pondré los vídeos desde cero. Es que si no todos los días resulta un poco pesado. Lo que sí quiero enseñaros es cómo decorarlos paso a paso y todos los truquillos y las cosas que yo hago para que os queden así. Bueno, en un primer momento he preparado una glasa amarilla, del color así un poco amarillo dorado. Os dejo abajo en la descripción siempre los colores que yo he utilizado y lo primero que hacemos es, en todos los rasgos interiores, digamos así, de dentro de la galleta, como pueden ser las narices, las orejas, la boca, pues los vamos a repasar con una boquilla fina. Yo uso siempre, me gusta muchísimo la 1,5 de PME, si no también la 1 de Wilton os serviría igual. Y lo vamos a dejar secar. Lo hemos hecho con glasa espesa, ¿de acuerdo? Aunque luego vamos a preparar sobre todo a la mayor parte de la glasa amarilla con glasa más líquida, más fluida. Tenéis también aquí, os dejo siempre también los vídeos sobre la glasa con truquillos, con tips y como yo los preparo con distintas, pues con claras o con preparados o tal, o con albúmina, pues podéis ver cómo yo lo hago. Cuando las rayitas que hemos hecho pequeñas, para luego que se queden bien marcadas la nariz, la boca, la oreja, todo esto, se seca muy rápido, ¿vale? Es una consistencia espesa, es así como tipo pasta de dientes, lo único que teñida de amarillo. Entonces lo dejamos secar, nada, en un minuto está perfectamente seco, lo podéis tocar con el dedo que no se va a mover, no se va a romper. Pero nos va a permitir hacerlo, siempre y cuando lo apliquemos con mucho cuidado, la glasa amarilla la vamos aplicando respetando las rayas que hemos hecho, ¿de acuerdo? Que no nos lo inunden. Entonces, como esta galleta tiene mucho detalle, como veis, mucha cosita pequeña, es muy conveniente usar boquillas más pequeñas, ¿vale? Pues yo suelo usar, a lo mejor eso, lo que os comento, un 1,5 de PME con la glasa más fluida, ¿vale? Va saliendo más despacio, con lo cual controlamos mejor las cantidades, pero nos permite perfectamente hacer, ¿veis? Por ejemplo, si hacemos la cabeza de Magui, bueno, pues poquito a poco vamos distribuyendo la glasa con muchísimo cuidado de no sobrepasar, las líneas exteriores. Y así con todo. ¿Veis en Magui cómo veis que se va secando y le vemos perfectamente el rasgo de la nariz y el rasgo de la boca? Luego, como es los Simpson en tipo cómic, llevan siempre un delineado en negro, le vamos a hacer un delineado con pincel. Luego os vais a ver cómo, pero de todas maneras a mí me gusta siempre ir marcando, porque eso marca como unos volúmenes que quieras que no, al final en la galleta sí que se perciben. Ya veréis que aunque las líneas las tapemos con pincel negro, que además luego nos va a ayudar, porque nos va a hacer mucho más fácil el arrastrar y llevar el pincel con cuidado, que ya sabéis que siempre es una tarea delicada, sobre todo en hacer líneas negras, yo tengo que practicar mucho porque estoy muy verde todavía en ese tema, como vais a ver después. Bueno, seguimos poquito a poco, ¿veis? Es importante, siempre os lo digo, vamos haciendo las partes en las que no están en contacto con otra glasa que no esté seca. Seca exteriormente, ¿vale? Ya os digo siempre, seca exteriormente y va a la humedad, ¿no? Va desapareciendo, pero va por fuera, se seca como una costra y se va secando hacia adentro. Entonces, en el momento que se ha hecho la costra exterior, que si lo tocamos rompemos y queda como craquelado, ¿vale? Pero ya podemos hacer la glasa que está contigua, porque nos va a dejar perfectamente marcadas las diferencias. Mirad, ahora lo veis perfectamente, ¿veis? Estamos haciendo así el cuello de la madre y entonces no se nos junta con el pelo de Maggi, digo, perdón, de Lisa, ¿de acuerdo? ¿Veis que bien nos queda definido? Si no hubiera estado seca Lisa del todo, vamos, la capa superficial, como os digo, se habría fundido y habría quedado toda una masa amarilla. Vale, luego lo podríamos pintar, si queréis, luego lo podéis hacer y pintar con, como decíamos, con el pincel. Pero no vais a vender ni las líneas marcadas y ya os digo, los volúmenes van a notarse después muchísimo mejor. Como veis, sigue teniendo brillo, unas partes más, otras menos, pero la cara de la madre de March ya está un poquito seca, entonces le hacemos el pelo. Importante, es complicado hacer todos estos ricitos que tiene laterales, así que con mucho cuidado con un pincho o una brocheta de madera o un palillo de los de cocina, vamos haciendo así circulitos para ir marcando perfectamente las líneas. Una vez que ya tenemos más o menos el amarillo, vamos a pasar a los ojos y en este caso vamos a hacer los ojos por separado. También lo que os digo, se va a notar luego el volumen, como si dijéramos la bola, el globo del ojo, se va a notar muchísimo mejor si los hacemos por separado que hacer solamente el dibujo en plano. Siempre el efecto un poquito de tres dimensiones es más bonito. Entonces, los vamos dejando secar y seguimos pintando. Mientras va secando, pues digo, mira, pues hago parte de la camiseta de Bart. Le voy a dejar la manga para lo mismo, para que no me quede un continuo, sino dejamos luego la manga bien marcada. ¿Se va secando el blanco de los ojos? Bueno, pues vamos a rellenar el otro ojo. Respetamos siempre, como veis, tenemos el dibujo al lado y si os dais cuenta en los Simpsons, siempre un ojo se solapa un poco sobre el otro. Id respetando todas esas cosas, ¿vale? Por eso tenemos siempre el dibujo al lado, bien en plantilla plastificada, pero si habéis hecho la plantilla, por ejemplo, con un brick de leche, como os he puesto al principio el vídeo, que podéis hacerlo si no podéis plastificar, si mantened impresa la imagen o yo a veces lo que lo tengo es en el móvil, en el celular, tengo la imagen y me voy fijando, ¿vale? Siempre id mirando el original. Sí que os comento que yo del original a la galleta he cambiado un par de cosillas que me parecían más cómodas a la hora de hacer. Por ejemplo, no le he hecho el brazo de Maggie, parecía ya hacer mucho detallito pequeño, que no es importante y sin embargo te complica mucho y te da muchísimo trabajo más tonto. Entonces, como veis, hago la camisa de Homer y se la hago hasta abajo. ¿Vale? Vamos rellenando por un lado. Por eso os digo de tener al lado la imagen, porque a veces no se sabe muy bien por dónde va el dibujo. Al lado, como veis, de Bart, en la imagen lógicamente lo tenemos blanco porque el fondo es blanco, pero sin embargo la galleta no es blanco. Lo vamos a dejar sin nada, ¿no? El color de la galleta. Luego también tenemos pequeños detalles. Por ejemplo, vamos a hacer los dedos, ¿no? También vamos haciendo los dedos por separado para que nos queden los dedos de la mano de Homer que tiene encima de la cabeza de Bart. Se lo vamos marcando muy bien. Luego le marcaremos los pelitos de Bart que aplasta con los dedos Homer, ¿no? Seguimos, hacemos los dientes. No vamos a marcar los dientes por separado porque ahí sí lo hacemos como un dibujo plano y luego lo marcamos con rotulador o con pincel y nos va a quedar perfecto. Vamos a ir haciéndole las perlitas a Maggie y a Marge. Les vamos haciendo, entonces, la manera de poder hacer las perlitas es haciéndolas alternas. Hacemos una sí, una no, una sí, una no. Cuando secan unas, hacemos las otras. Seguimos. Afortunadamente, tiene colores, pero no tiene demasiados colores esta galleta que es a veces un poquito lo que más retrasa en la preparación. Me preguntaban ayer, que os quería comentar, me preguntaban por comentarios el tema de la conservación de la glasa. Os lo he contado algunas veces. Os voy a hacer un vídeo especial a ver si ahora que ya hemos terminado Halloween, que estoy con un poquito más de tiempo preparando galletas de Navidad, pero os voy intercalando vídeos cortitos contándoos ese tipo de cosas. Claro, por ejemplo, en estas galletas en las que usamos poco de cada color, os recomiendo que hagáis el mínimo posible para que no os sobre demasiado. Pero lo que os sobre, si no lo vais a utilizar en los siguientes días, que en ese caso lo podéis guardar en el frigorífico, en frío se mantiene muy bien, lo podéis meter en el congelador. Ya sabéis que como cualquier tipo de congelador, lo podéis tener un mes, lo podéis tener dos meses, tampoco lo alarguéis demasiado porque también los productos congelados se van deteriorando. Si al descongelar o bien al sacar del frigorífico después de uno o dos días, lo que tenéis es como que se hubiera separado la aguilla, hubiera sacado como aguilla, es simplemente que se separa un poco, pero la glasa está perfectamente, o sea, de calidad está perfectamente, es consumible y no tiene ningún problema, entonces lo pondríamos en un cuenquito, lo batimos nuevamente y lo volvemos a poner en su manga pastelera correspondiente para poder decorar. Seguimos, como veis, nada, pues color a color, vamos respetando por una parte los volúmenes, mirad, veis lo que os comentaba antes, estoy haciendo el collar de March, entonces hacemos cuatro bolitas, dejando un espacio más o menos similar entre medias y luego cuando hayan secado, los vamos a poner las otras bolitas. Tenéis que ir viendo también, otra vez las cosas a analizar cuando vais a empezar una galleta, es yo por una parte me hago un listado de colores, y luego lo que voy viendo es qué consistencia necesito de cada color, por ejemplo, en este caso, que solamente tenemos, claro, la camiseta de Bart sería glasa de consistencia fluida para rojo y luego tenemos el collar de March, si solo fuera el collar de March, lo podríamos hacer en glasa espesa, pero hacer glasa más líquida y glasa espesa para tan poca cantidad, yo lo que hago luego es cambio la boquilla, pongo una boquilla mucho más fina para el collar de March y sigo utilizando la glasa fluida, si no el trabajo se multiplica y gastamos mucho material para nada. Hemos hecho también la lengua del perrito, hemos hecho también el chupete de March y vamos terminando los detalles. Véis, me faltaba de preparar, que lo dejé para el final, la glasa del color del perro y por eso es el que estoy haciendo un poco los detalles, el último. No me suele gustar, porque ya me pasó con Guille, el hermano de Mafalda, no me suele gustar los pelos, como veis, de Homer, los pelos con glasa, por mucho que le pongamos una boquilla fina me siguen quedando como demasiado gruesos, pero la verdad es que al salir de la cabeza, porque si hubiera sido la cabeza lo hubiera pintado directamente con pincel, pero al salir de la cabeza, sobresalir, pues salvo que hubiera pintado el borde alrededor blanco, que os enseñé en otro vídeo, como el de la bailarina, cómo hacer todo el fondo por debajo blanco, he tenido que hacerlo con glasa, que me gusta un poquito menos. Como veis, ya tenemos terminada la galleta y me vais a perdonar que con las prisas no he podido grabar, porque me retrasa mucho el estar grabando cómo pintar todos los detalles con el pincel. Veis, estoy utilizando un pincel muy fino, del cero, y bueno, os dejo aquí arriba la técnica para pintar con acuarela, pero os prometo que os voy a hacer un vídeo especial, por lo menos para contaros más tips y más cosas para hacerlo. No estoy del todo satisfecha, porque como os digo, resulta difícil y tengo que ensayar muchísimo más, pero os prometo ese vídeo en las próximas semanas. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un like aquí abajo, suscribiros para seguirme, millones de gracias por todos esos comentarios, os amo todos los que me animáis, las que me hacéis preguntas y las que me deis sugerencias, que espero poder cumpliros a todos. Un besote gordote y hasta el próximo vídeo.